Yo tengo como meta que en dos años, cinco meses, tengamos 2.600 kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros. Pues todo eso hay que contarlo, hay que platicarlo, que ellos sepan, ya le pedí a Diego Prieto, director de Antropología, que explique lo que significa el rescate arqueológico que se está llevando a cabo con la construcción del Tren Maya. Tenemos biólogos, tenemos un equipo multidisciplinario para el cuidado del medio ambiente, para el cuidado de los sitios arqueológicos. Entonces, sí conviene que se informe más sobre esto y que también vengan de medio ambiente para explicar lo de cenotes, ríos submarinos, lo del cuidado de flora, de fauna nativa, todo lo que se está haciendo, que es importantísimo, porque no es nada más el tren para comunicar a las ciudades actuales, es comunicar también las antiguas ciudades mayas. Y todo eso significa rescate, cuidado, conservación. O sea, no es construir un tren, es un plan integral de desarrollo sustentable lo que se está haciendo. Proyecto Anázar